¿Qué es la Mesa Dominical? Había dos momentos o dos inicios de socialización que fueron muy importantes. La escuela, que nos ponía en contacto con muchos otros chicos, muy diferentes, y la Mesa Dominical, que nos hacía contacto con la gente del pueblo, que no era el mundo rural nuestro y que para nosotros era una manera de conectarnos también con una nueva realidad. Pero en todo ese mundo hay un personaje que carga muchas veces con la ternura y hasta a veces con los miedos, que es la famosa Maestra Jardinera. La Maestra Jardinera era de alguna manera, en el lenguaje de aquel tiempo, la que iniciaba la tarea de organizar este jardín de nuestra mente, de nuestro futuro, a organizarlo. Y muchas veces teníamos miedo porque era exigente, podía exigirnos esto. Y ahí yo inventé un versito, que después se lo rezaba y lo cantaba, que decía, no tengas miedo a la poda cuando es verde tu madera. Yo no busco lo que saco, me interesa lo que queda. Entonces, el jardinero es muy distinto del leñador. El leñador busca leña para quemar, busca lo que saca y se queda con lo que saca. En cambio, el jardinero, al contrario. Puede ser que tenga que también desbrozar, que tenga que impedir, que tenga que corregir, pero no tengas miedo a la poda cuando es verde tu madera. Yo no busco lo que saco, me interesa lo que queda. Para mi queridísimo, y ya difunto hace poco, maestro Juan Soto, que murió con 101 años el 20 de junio del año pasado, y para mi querida también maestra, doña Andrea Torossi de Fabro, con un carácter bastante más fuerte, para decir la verdad, les teníamos al principio bastante miedo. Para ellos, que Dios los tenga en la gloria y premie todo lo que supieron darnos en nuestro inicio de infancia escolar. Y a todas las que tienen este hermoso trabajo. Hoy ya comienzan con la escuela maternal, con el jardín de infantes más chiquito. Así que es un proceso mucho más prolongado y metódico. En aquel tiempo era bastante abrupto el pasaje del grupo familiar cerrado a la explosión hacia la escuela de ese mundo abierto. Dios las bendiga a todos los que nos han permitido formarnos en esta vida. Y que esta bendición descienda sobre aquellos difuntos que están ya en el cielo, y sobre todos nosotros, y ustedes, queridas maestras jardineras, que a lo mejor alguna de ustedes se está escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!